Hablamos con el Intendente de Fernando de la Mora, Alcides Rivero. Deslinda todo tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta empresa proveedora, estamos hablando de la consultora San Miguel, de Cristino Jara, presentó aparentemente facturas falsificadas, adulteradas o clonadas. Son 16 facturas que representan, como bien lo decías, poco más de 2.600 millones de guaraníes. ¿Por qué deslinda responsabilidad el Intendente de Fernando de la Mora? Porque él no puede responsabilizarse si esas facturas son clonadas o falsificadas. ¿Por qué? Porque hizo la averiguación pertinente a través del sistema Marangatú. Colocó el número de timbrado, coincidía con la factura de esta empresa legalmente constituida, porque incluso contaba con el certificado de cumplimiento tributario. Incluso contrataciones públicas dio el código o el ok para la adjudicación de estas obras. Estamos hablando de 15 obras ejecutadas que sí existen, decía el Intendente Alcides Riveros. Es decir, no se pagaron por obras fantasmas. Es lo que decía al respecto el Intendente de Fernando de la Mora. Que las obras están, que es lo más importante, que la gente de la ciudad de Fernando de la Mora esté tranquila, que las obras están en su lugar, que están en las aulas correspondientes construidas y las regularizaciones asfálticas como corresponde están en su lugar. Una vez adjudicado dicha obra, se remite a contrataciones públicas para que contrataciones públicas te pueda dar el código de contratación. Y con ese código de contratación nosotros estamos habilitados a contratar. Hizo todo el procedimiento a través de la Dirección de Contrataciones Públicas, todos los documentos exigidos, la declaración jurada, el tema del certificado de cumplimiento tributario, el tema de haber revisado la factura en el sistema Marangatú, y donde se revisó la factura si existía y si dicho timbrado estaba funcionando. Todo eso se revisó, tenemos los documentos respaldatorios, figura como proveedor del Estado y no solamente a la municipalidad, también a Senatur le hizo un trabajo que cumplieron con todos los procedimientos, también a IPS le hizo dos trabajos y cumplieron con todos los procedimientos por valores de casi 500 millones de guaraníes que no figuran en el Estado, pero que hicieron también el trabajo correspondiente en esas dos instituciones. Nosotros somos los primeros que queremos que se esclarezca esta clase, hechos de modo para que podamos transparentar realmente dónde está el problema de las instituciones públicas. Bueno, escucharon ustedes y podemos leer entre líneas que el Intendente de Fernando de la Mora deslinda todo tipo de responsabilidad con relación a estas facturas falsas y tira esa responsabilidad a las instituciones del Estado que deben de controlar y fiscalizar y ser un filtro para evitar que empresas trabajen de esta forma, de manera irregular, expidiendo facturas falsificadas.